el mcdonald podremos abrir aquí el mcdonald quieres abrir un mcdonald ahí? no, le tiene que ladrar a los carros porque si no se llama book book, book, book si hay un libro bueno, por lo menos puedo jugar en jardín hoy señores todos estos días con agua y lluvia, poco y nada podía salir el book el sol buenos días, medio día con el sol afuera qué rico qué rico mis tesoros miren qué lindo se ve el día de hoy sienten ruido porque mi esposa está limpiando la chimenea y está aspirando todo allá adentro por eso sienten ruido pero se ve súper lindo el día me olvidé de abrir el calendario así que vamos a abrir el día 6 número 6 y 7 oh, salió el primero, el del día primero que estaba súper rico chocolate amargo un 70% cacao y está súper rico porque no es dulce para nada, ¿no? súper rico y el 7, no, no puedes, tú abres el tuyo y yo abro este y el 7 repite lo mismo del día 2 también que es este de aquí lo probó mi esposo tiene naranja, este no lo he probado todavía por hoy es todo si no se salta ni un día ayer tú lo abriste, Michael, el 6 sí y el... ¿dónde estaba? ah mira, Michael, si no se salta ni un día aunque yo no se lo grabé lo abrí y todo hoy le toca el 7 el 7, miren a dónde está abre this this esto es... this significa esto e cos es esto? Hermione no, sí no, es Ron es Ron eh no, no, no es esta no, no, Hermione, que vedi bien luna y este es Ron, el amigo de Harry y de Hermione aleluya por favor, ¿te eres? ah no, no es Piton es Piton es Piton ¿cómo se llama Piton? es el maestro castigo ah, el maestro castigo de... el maestro malo de Harry castigo quiere decir malo es más interesante a través de los días de Michael todos los días le sale algo nuevo diferente qué interesante si quieren ver desde cuando no me lo tomo el 3 desde el día 3 3 4 tampoco me lo tomé el 5 el 5 tampoco me lo tomé el 6 ¿dónde está el 6? aquí este aquí arriba el ginger oh, el ginger 3 y este es el 7 sería del día de hoy pero todos los demás miren todos estos no me los he tomado me ven de rojo de nuevo es lo mismo que tenía puesto ayer pero bueno, me lo puse para estar en casa después de que me bañé y me lo quito para dormir mira, si es que está limpio y no quería ensuciar otra cosa así que nada, andamos de nuevo de rojo hoy por aquí es martes 7 de diciembre mañana finalmente es la inmaculada los que siguen como tal la tradición italiana hoy están como locos decorando su casa porque se empieza desde hoy a decorar la casa para navidad los que siguen la tradición la mayoría de las casas ya están decoradas mañana es el día de la inmaculada es más que hoy Michael no fue a la escuela hoy tenían que ir a la escuela y salir a las 10 de la mañana dos horas así que en el grupo nos pusimos de acuerdo a los padres con una maestra que también está al interno del grupo y nos dijo que no los mandáramos así que Michael está hoy en casa mañana tiene feriado porque es buen testigo la inmaculada y me estaban preguntando si Michael no tenía vacaciones como son las vacaciones aquí en Italia sí que tiene vacaciones Michael tiene más vacaciones navideñas claramente pobrecito ya con todo lo que estudian si no le dan vacaciones pero para otro lugar a estudiar la verdad porque imagínatelo tú pero no tienen vacaciones como en todos los países no sé ahora cuándo saldrán si saldrán esta semana no pienso que esta semana bueno cuando sacan ya les mostraré pero unos 15 días más o menos tendrán aunque creo que navidad cae el fin de semana y nosotros ¿por qué? ¿por qué no podría caer el día entre semana? porque o sea si cae el fin de semana como que el puente de las vacaciones se hace más corto tendrá unos días de vacaciones y bueno las vacaciones normal regular de todo el año que son las de julio agosto bueno es junio julio y agosto y sí las de pascua también le dan unas vacaciones de unos cuantos días depende del puente si cae pascua el fin de semana entonces un día en vacaciones así que todo el mundo reza porque caigan los días entre semana todas las festividades para que tengan días de vacaciones y ya sí creo que eso son como que las tres fiestas así que le dan a ellos vacaciones seguramente habrá una que otra por ahí días feriados fiestas de la ciudad virgen de no sé qué cosa de aquí de la ciudad y tendrán unos que dos días feriados pero son cositas así como que muy pequeñas pero normal las vacaciones general la tiene como todo como en todos los países tiene sus vacaciones general también Michael pero bueno esa era una duda que ustedes tenían ellos ahora bajaron a comer en casa de mi suegra que eso es otro tema que no sé por qué se están molestando cuando les digo que Michael bajó a comer en casa de mi suegra que mi esposo también bueno mi esposo en este caso también bajó a comer porque yo desayuné bien tarde y no quería almorzar y mi suegra nos llamó a todos para ir a comer yo les dije que no pero mi esposo y Michael sí bajaron y veo que se están molestando porque dicen que yo no hago nada que como digo que es fácil digo que no tengo ganas de cocinar porque tengo a mi suegra ahí abajo que me hace todo que con Michael que casi siempre como en casa de la suegra visto 3 o 4 comentarios molestándose por eso la verdad no entiendo cuál es la molestia y qué problema les da eso a ustedes mi suegra es así es súper cariñosa es súper buena si fuera por ella yo no cocinará nunca eso que ustedes ven que yo cocino aquí si fuera por ella yo nunca cocinará porque todos los días a las 10 de la mañana mi suegra me está llamando y me está diciendo hoy cocine esto y este plato aquí para ustedes también yo le digo no yo también cociné aquello y esto y esto y esto si no estuviera comiendo todos los días en casa de mi suegra porque ella es así y es como una característica de no las suegras pero más o menos las abuelas italianas son un poco así son muy familiar son muy de de querer mimarte mucho es difícil encontrar una persona que no se comporte así especialmente aquí en el sur de Italia donde yo vivo es así es como que muy son muy así de familia ella cuando yo nos dijo que Michael coma allí se deprime y todo cuando ella me llama y me dice mira le preparé esto que le gusta ella le prepara a Michael todo lo que le gusta aunque no guste allá abajo en su casa lo que quiera Michael ella se lo prepara lo tiene súper mal criado en ese sentido que ella siempre lo ha tratado así como su nieto entonces nada quería responder eso que no mis amores no me aprovecho de mi suegra como todas las personas en este mundo cuando no tengo ganas de cocinar simplemente le digo a mi esposo hoy no tengo ganas de cocinar y me voy para un restaurante tengan presente que yo como la mayoría de ustedes la que me ven soy mamá ama de casa tengo mis obligaciones aquí en casa bueno obligaciones no mis quehaceres aquí en casa que me gusta muchísimo hacer pero como todo ser humano hay días que no tengo ganas ni de atender una cama ni de limpiar ni de cocinar y eso está muy bien no somos robots no somos no estamos obligados sinceramente ya 30 años vivir para todos los días cocinar limpiar fregar termino vuelta loca sinceramente no es lo mío así que si tengo un día que no lo quiero hacer me lo tomo sinceramente sin ninguna culpa si queremos ir a comer en casa de mi suegra pues vamos y si no nos vamos para un restaurante como casi siempre hacemos porque tampoco me gusta aprovecharme de la bondad de mi suegra porque lo hace con mucha bondad y con mucho cariño nunca obligada siempre 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 dice ella donde caben 5 caben 6 y donde caben 6 caben 7 y eso me encanta porque mi mamá es igual mi mamá siempre dice así donde cabemos 3 cabemos 4 y donde comemos 5 comemos 6 y siempre así entonces es muy similar por ese sentido pero no se piensen que me aprovecho que soy una aprovechada de mi suegra no ella es muy así es muy cariñosa hay cosas que mi suegra hace que yo ni les comparto porque ahí si dirían ustedes wow esta es súper aprovechada pero es más fuerte que ella a veces discutimos porque como en todas las casas hay problemas hay discusiones también con mi esposo que dicen que somos una pareja perfecta también discutimos nos reímos muchísimo la mayoría del tiempo estamos riendo pero también discutimos no es que todos colotes rosa y con mi suegra lo mismo hay ocasiones que discuto con mi suegra por ese mismo problema porque quiere hacerme prácticamente todo como si yo estuviera enferma como si yo no tuviera mano hay muchas veces que discuto con ella por lo mismo porque me siento más digo yo tan joven con tanta salud porque necesitas tú ayudarme de esa manera cuando yo soy la que debería ayudarte a ti como yo también la ayudo a ella solo que no se los muestro ustedes saben que yo soy muy particular en mi vlog a mi ven mayormente mi o sea mi persona mis problemas les muestro poquito poquito de mis amistades de mi familia no soy de mostrar a todo el mundo porque no estaba en este mundo entonces hay muchas cosas de mi vida de mi familia que ustedes no ven en los vlogs hay muchas cosas que yo no sinceramente me tengo para mí yo también ayudo a mi suegra también voy a su casa y la ayudo a ver cuando fue el sábado el sábado mi suegra se puso la tercera dosis de la vacuna hay cosas que no les grabo la tuve aquí conmigo todo dejé moverse de aquí toda calentita ahí animada le daba su pastilla para el dolor de cabeza para su fiebre o sea tenemos una relación muy bonita con mi suegra así es que quería usar este pedacito para aclarar eso que no 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 sinceramente no me puedo sentir más por tener la suegra así es que que le molesta lo siento pero no puedo cambiar la realidad y agradezco a dios por esta realidad la verdad que me les dé mucha salud mucha vida y que me la tenga ahí para siempre lo mismo que le deseo a mi mamá a mi papá y a mi familia en cuba se lo deseo a mi familia en Italia porque sinceramente son personas maravillosas que conmigo desde el primer día se han comportado muy bien y que le moleste pues que quite la suscripción y se vaya porque es mi vida es mi realidad y es lo que les puedo compartir no les voy a mentir diciéndole que tengo una suegra mala cuando no lo es con esto cierro el discurso y aclaro que es para esas personas que tal vez no sé por qué se preguntaban eso sinceramente no lo sé pero no para mis tesoritas que desde siempre me siguen y conocen a mi suegra con lo poco que les he mostrado la conocen más que yo la verdad quería es un tema súper importante para mí y hace tiempo ya estaba leyendo esos comentarios sinceramente lo dejaba pasar lo dejaba pasar lo dejaba pasar porque son cosas de mi vida que sinceramente no quiero estar dándole explicaciones a las personas pero ya veo que se está incrementando la situación así es que lo aclaro aquí y no lo aclararé más nunca espero que haya quedado claro en otros temas les muestro ya con la luz del día para que vean cómo se ve la cocina decorada con las cositas que pusimos ayer aquí está la mesita miren que es tan bonito que entra wow el día está maravilloso la verdad miren ahí está el centro de mesa listoncitos rojos bueno los cojines que les digo no se ven creo que voy a comprar unos forros díganme quiero que ustedes me den una idea si dejar las sillas así y que jueguen con el color de la cocina como son ellas por el tiempo de navidad o comprar unos forros blancos unos forros como los que yo le pongo pero en blanco pero no se ame saber ustedes como quiera así se ve la mesita bueno por allá están todas las cositas que les mostré ayer y esta cosita que les dije que la voy a quitar pero tengo que buscarle un lugar así que por el momento ahí está lo que no les había mostrado ayer eran los pañitos que tengo también de navidad que también los compré el año pasado justamente estaba hablando con mi suegra ayer y le decía ma puedes creer que no he comprado nada este año solo una cosa de navidad díceme brava brava ella me da muchos consejos porque ella sabe que yo siempre vivo comprando boberías y me dice brava brava estoy súper acudiosa la plantita que me regaló mi suegra este es el blog de mi suegra la plantita que me regaló ella aquí la puse ayer la rocié y la puse ahí y hoy si tengo tiempo voy a poner ya lo último bueno si tengo tiempo no lo voy a poner hoy porque hay que cumplir la tradición que hoy se decora la casa pero voy a poner las cosas encima de la chimenea que serían que sería también la guirlanda o guinarda no sé cómo llamarlo y nunca me sale esa palabra pero bueno sería esa cosa ese listón verde que va encima de la chimenea con también las luces y las tres botitas que pongo debajo así es que hoy creo que eso es lo último que me falta como decoración así en mi casa yo los cuartones que lo decoro estamos siempre en la cocina y en la sala así es que me enfoco más en esos lugares creo que ya terminaría la decoración completa de él hablando todo el tiempo contra luz creo que sienten que estoy un poquito acatarreada no quería decírmelo yo misma pero me siento un poquito acatarreada creo que cambio de tiempo cambio de clima un poquito en la nariz y así como que en la voz pero nada nada carabe ya me estoy tomando un poquito de jarabe porque no quiero llegar al extremo no mi amor que llegue navidad hoy saqué el turno también para hacerme las uñitas le escribí a la muchacha y me dio unos días disponibles y escogí el 18 para que estén bien bien fresquitas para navidad y fin de año así es que el 18 nos cambiaremos estas uñitas quedo de sí que han durado y me han gustado muchísimo así siento que por hoy les he hablado mucho y este blog creo que me va a tocar publicárselo hoy mismo también como el de ayer así es que no quiero hacerlo tan largo 55.000 años después aquí estamos nosotros mis asesores pueden creer que son las 6 y media de la tarde yo no les había grabado nada más Michael fue y regresó de la escuelita porque aunque no fue a la escuela hoy sí fue a la escuelita desde el paso ya que le habían quedado algunas tareas por hacer pero nosotros nos quedamos aquí que vinieron un par de amigos nos trajeron una botella pero a mí una copita ya me ponen así como que mareada esta de champán fuimos aquí a platicar con ellos a reírnos a hacernos cuentos y se nos fue toda la tarde señores toda la tarde ahora fue que yo dije ay el blog de día de hoy porque lo que pasa es que ni siquiera les he editado el blog entonces creo que voy a hacer una directa ahora porque no quiero dejarme un día sin vídeo aunque sea que vean mi presencia creo que voy a hacer una directa Michael que dice Michael me pones a cocar el teléfono me puse este esta cosita que les mostré que compré en el mercadito súper baratita esta cosita blanca y pues aquí estuvimos toda la tarde echando la muela del año o sea todo el siglo para variar la novia del amigo de nosotros que vino es estilista le gusta el maquillaje así que bajamos para abajo para el estudio hice una cajita con maquillaje le mostré las cositas estuvimos hablando lo que era ello de eso todo el tiempo mi esposo hoy compró carnecita de cerdo así que voy a estar haciendo esa carne y se acuerdan la yuquita con mojo la yuca que compré el día que fui a la tiendecita de que si las cosas cubanas pues yo sabía que no iba a ser como que en los días así que lo que hice fue cortarla congelarla y la voy a sacar ahora para hacer una yuquita con mojo no veo la hora de comerla y voy a hacer eso yuquita con mojo con carnecita si acaso les muestro la receta para poder tener algo que mostrarles en este día porque la verdad es que se me fue completamente no quiero pararme con los blogs más así que hoy les estaba diciendo que tal vez hago una directa para que por lo menos me vean ya cuando vean este blog pues ahí es la directa les voy a mostrar los chocolates que compró que les regaló mi esposo que se acuerdan que se los mostré para que vean como son por dentro porque los sacamos ahora para brindarle a los amigos que vinieron miren aquí están estos fueron los chocolatitos de paquete que les mostré que quería mi esposo que dicen amores amores y traen 60 chocolatitos como ven así a ver es como que esta lista completa de este tipo de chocolatitos con diferentes sabores que si nochola que si yogur que si latte que sería leche que si cereal que si leche de nuevo bizcocho o sea traen muchos sabores este que es súper fuerte y todo el paquete viene lleno de 60 chocolatitos de este y pues lo abrimos ahora para brindar y eso fue lo que estuvimos tomando y comiendo ahora mismo ahora sí esta amiga de ustedes se va a poner a cocinar y si acaso les muestro un poquito de lo que voy a hacer miren aquí está la yuquita que yo la congelé obviamente por lo mismo que les digo que no sabía cuando la iba a hacer así es que ahora la voy a estar poniendo a hervir si la puedo abrir con unas manos ok ahí está ya ya está lavadita y limpia solo espero de que sean blanditas las niñas y que no sean las duras yucas que a veces uno se encuentra porque en Cuba también hay sus poquitas que son buenas y otras que son vaya duras de pelar la verdad así es que nada le pongo agua así mismo congelada como están le pongo agua le pongo un poquito de sal y las voy a poner a hervir ya después les digo cuando se ablanden como le voy a hacer el mojito con una mano ni loca puedo levantar esta cosa por aquí aparte de San Michael está la yuca que ya está hirviendo y todo con salecita y por aquí estoy preparando unos bistecitos de cerdo con bastante cebolla encebollados como los que les mostré hace poco que preparé que no eran bistecitos especialmente pero bueno era una carnecita de cerdo las estoy haciendo prácticamente igual le voy a poner bastante cebolla primero los estoy dorando bien mi esposo se confundió y compró carne de cerdo igual pero dos tipos diferentes este es como que más grasosa y esta es como que tal el bistecito que quería yo pero la que yo quería al final termino comprando esta también y la voy a estar haciendo las dos juntas y por aquí lo estoy como que dorando ya lo voy a quitar es más lo voy a poner a un lado ¿no ven? este es como que más grasoso suelta mucha grasa la verdad voy a estar agregando nuevamente esta de aquí porque lo único que quería era sellarla ahora le voy a estar agregando la cebolla los bistecitos en Cuba se usan mucho mucho con tanta tanta cebolla es muy rico siempre me acuerdo que mi hermana los hacía muchísimo con cantidad de cebolla listísima para comer me encanta el colorcito que coge así al final de la cebollita y todas las cositas y el vino y así se ve la carnecita creo que la voy a quitar para que quede un poquito mojadita por aquí está la señorita protagonista la yuca que déjenme decirle que se ablandó en nada en menos de nada fue como que ta 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 y se ablandó súper rápido así que le voy a hacer ahora el mojito le voy a estar poniendo ajo estos son cuatro dientes de ajo que los piqué no tan pequeñitos porque me gusta que se vea en la yuca con mojo y esto en alternativa de los chicharrones que le pone mi mamá en Cuba mami perdón le voy a estar poniendo esto que es pancheta o tocino le voy a poner estos dos cubitos de 200 gramos cada uno y por aquí tengo limoncito súper importante voy a estar usando aceite de oliva que le voy a poner un poquito nada más aquí en la sartén bueno le voy a poner todo que le voy a poner a la yuca no es mucho ya se me acabó esta botella así es que la voy a vaciar aquí un poverino si, si, si voy a esperar a que se caliente aquí el aceite y lo primero que le voy a estar agregando es esto de aquí porque quiero que se sofría un poquito ya se lo voy a agregar que se sofría ahí junto con el aceite porque no lo quiero así como que crudo no está crudo pero tampoco lo quiero así encima de la yuca tengo un dolor de cabeza que no me lo quita nadie ese fue el vino señores tengo un dolor de cabeza que es que yo les digo yo no estoy acostumbrada a tomar hace mucho tiempo en Cuba si me gusta tomar porque o sea como que la atmósfera lo permite pero aquí casi nunca tomo la venta casi nunca rara vez tomo y cuando me tomo una copita señores hasta dolor de cabeza como pueden sentir que tengo pero bueno voy a esperar a que esto se sofría bien y ya después les muestro ahí está ya bien doradito doradito el tocino hasta se puso más pequeñito redució su cantidad ahora le voy a estar agregando el ajo pero no lo voy a estar cocinando mucho porque me gusta que quede casi entero no me gusta que se sofría el ajo en la yuca así es que lo voy a dejar así vaya unos segunditos nada más como para que el aceite coja ese saborcito a agua ahora aquí tengo el limón que ya estuve esprimiendo lo voy a poner solo un poquito aquí y el resto se lo voy a poner a la yuca pero solo un poquito va a saltar un poquito así que estén lejanas de la sartén pero un poquito de limón para que le dé a esto también ese gusto acidito aquí está la yuca así es que ese mojito se lo vamos a estar poniendo por encima a eso la prueba dice Michael que quiere probarla ahora la prueba déjame ponerle un poquito más de limón que a ti te encanta tanto el limón ahora le voy a poner el resto de limón que me quedaba solo puedes poner todo el sofrito al mojito pero a mí me gusta ponerlo así al natural por fuera y listo mezclamos todo y así quedaría mi yuca con mojo también a veces le pongo cebollita pero bueno hoy le quise poner solo ajo porque ya los vistes que estoy haciendo son súper encebollados así es que en esta quería solo el ajo este por aquí es el arrocito bien blanquito que ahora voy a poner en cada plato para el que quiera yo seguro me voy a comer al menos dos cucharaditas de arroz aquí está la mesa que con estas luces azules no sé por qué se ve un poquito azul pero bueno por aquí están los vistecitos que puse directamente ahí en su sartén y en la mesa y por aquí está nuestra yuquita con mojo buen apetito si ustedes van a comer algo ahora we wish you a merry christmas solo saben gritar y hablar y hablar barriga llena y se ponen a gritar estos hombres bueno mis tesoros yo les voy a estar dejando el blog del día de hoy hasta aquí porque ya no hay más nada que voy a hacer me salte gran pedazo del día pero bueno espero que se haya completado de igual manera el blog ahora me voy a poner hacerles una directa que ustedes para ustedes habrá sido ayer para mí es el día de hoy para no dejarlos ni un día sin la charla sin la muela de su amiga y pues comimos súper rico la yuca quedó deliciosamente rica eso sería todo por el blog del día de hoy espero que les haya gustado de todo corazón pasar un día más aquí con su amiga que las haya tenido en compañía en sus casitas esperando la navidad con estos blogs diarios les mando muchos besitos y muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo por su cariño por sus comentarios hermosos que aunque no los estoy respondiendo todos trato la manera de ponerme al día y darle corazoncitos y leerlos y las cosas como que más frecuentes entonces se las respondo aquí en los blogs así que de verdad muchísimas gracias por tomar el tiempo de escribirme unas palabritas se agradece demasiado les mando millones de besitos ahora sí me callo y nos vemos si dios quiere nuevamente en el blog de mañana bye